Ideas de Negocios presenta Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, Empresas, Negocios. Bienvenido. Así comenzamos Gigantes Corporativos, un programa de Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares y hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Abelardo Lara. Él es el director general de T-Note, una empresa de ciberseguridad que recientemente anunció una inversión en México. También una próxima planta de chips. Y además de darte la bienvenida, Abelardo, quisiera preguntarte ¿Quién es T-Note? ¿Qué hacen aquí en México? Bienvenido. Muchas gracias Miguel. Antes que nada, muchas gracias por invitarnos a este espacio. La verdad es que estamos muy contentos, como bien mencionas. La semana pasada iniciamos y, bueno, celebramos la apertura de nuestro corporativo aquí en la ciudad de Querétaro. ¿Quién es T-Note? T-Note es una empresa mexicana que va a participar a nivel global. Y ahorita te voy a contar un poco de la expansión que tenemos, que estamos dedicados a temas de ciberseguridad puntualmente, ¿no? Y también, como bien mencionabas, tenemos el plan, y ya pusimos la primera piedra, de nuestra próxima fábrica de producción de microchips desde México para el mundo. Te cuento un poco por qué el tema de ciberseguridad. Detectamos una brecha que existe entre lo que las empresas de tecnología que hay existentes en el mercado, en temas de seguridad, y por otra parte venían los requerimientos de los clientes, ¿ok? Entonces, nos dimos cuenta que no necesariamente todas las empresas de seguridad, como los grandes fabricantes que hay en el mundo, cumplen o contaban con todos los, digamos, los servicios y los productos para poderle dar a sus clientes y darles una protección completa en todos los temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? T-Node, estamos sí trabajando con los grandes fabricantes, pero también estamos desarrollando productos y trajes a la medida para precisamente todos los clientes, para también ayudarles a minimizar esos riesgos que tienen, o digamos, de ataques cibernéticos, ya sean de malware o de ransomware, que puedan sufrir debido a esas brechas de seguridad que tienen hoy en día en sus oficinas, ¿no? Entonces, un poquito la historia de T-Node, cómo estamos arrancando operaciones. Te cuento un poco de nuestro corporativo. Abrimos un corporativo aquí en un edificio de los más importantes que hay en Querétaro y tenemos más de 1,035 metros cuadrados de espacios de oficinas que estamos dedicando en este momento para iniciar operaciones formales en el mercado mexicano. Eso es un poco, digamos, lo que es T-Node. No nos estamos quedando, Miguel, solamente aquí. Estamos próximamente abriendo nuestras operaciones de T-Node en España para dar cobertura y atención a todo el mercado europeo. También estamos abriendo también en paralelo a partir del próximo mes también T-Node en Miami para darle servicio a todo lo que es el mercado latinoamericano. Después nos vamos a expander a lo que es Londres, donde vamos a poner T-Node Londres para darle servicio y cobertura a todo el mercado de Asia, Pacífico y Medio Oriente. Y finalmente vamos a concluir con nuestro corporativo también en la ciudad de Austin, en Estados Unidos, para cubrir el mercado americano y canadiense. Entonces, como te das cuenta, es un proyecto muy grande, muy ambicioso y la verdad es que estamos muy contentos de abrir por primera vez en la historia T-Node. Y va a estar basado en México, donde vamos a reclutar. Hay un programa de expansión muy fuerte para la compañía para los próximos años y la verdad es que estoy muy contento porque también vamos a generar empleos en México para muchas personas. Y vamos a estar reclutando mucho talento de las universidades. Hay un programa en específico con escuelas que tienen, digamos, sus servicios, aunque están muy focalizadas estas escuelas en temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial y tecnología. Entonces, vamos a trabajar de la mano con ellos para también reclutar talento y también que vengan a trabajar con nosotros para el desarrollo también de las tecnologías marca T-Node. Es un poquito en resumen lo que es T-Node en grandes rasgos. Abelardo, también permíteme decirle a la audiencia, aquellos directivos que nos ven, que muchos de ellos ya te conocen, tienes más de 30 años de experiencia en esta industria tecnológica. Entiendo que has estado en grandes empresas como BIM, Hewlett-Packard, también has estado en Microsoft, Oracle. Es decir, creo que pusieron una persona clave para empezar todo este proyecto de expansión. Me dices España, Miami, Londres, Londres, Austin, Texas y bueno, creo que la visión que nos planteas es muy ambiciosa. Yo quisiera preguntarte qué está detrás, es decir, cuáles son los datos que más les atraen del mercado mexicano. ¿Por qué están expandiéndose de esta manera? Cuéntame un poco también los inversionistas, qué resultados están viendo, qué nichos están viendo que pueden ser atractivos para explotar. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, te cuento, T-Node forma parte de un grupo financiero de Arabia Saudita, ok, que el negocio principal de este grupo es el petróleo, definitivamente, ¿no? Y siempre se ha visto en México una gran oportunidad de negocio, no solamente para el tema del petróleo. De hecho, una de las empresas del grupo a lo que se dedica es a convertir los productos químicos que convierten en lo que es el crudo en petróleo. Todo el mundo habla ahora, Miguel, de lo que son las energías limpias, ¿no? Y si bien efectivamente hay una, digamos, hoy es una necesidad para nuestro planeta el tema de las gasolinas, ¿no? Ir eliminándolas y utilizar energías diferentes. La realidad es que el petróleo se utiliza de muchas maneras en muchos mercados. Para que te des una idea, la aspirina que nos tomamos o que consumimos tiene petróleo. Entonces, este grupo de inversionistas se han dado cuenta que hay dos negocios o dos industrias que no van a dejar de crecer en los próximos años, ¿no? Evidentemente, la industria petrolera no va a desaparecer de las próximas décadas. Y también ellos vieron en el área tecnológica que también hay muchos temas que hay que controlar y que a través de la tecnología se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, es por eso que este grupo financiero decidió invertir en el mercado en México. Por la cercanía, por todo el tema también del New York Shoring que hay con Estados Unidos y con otros países en Latinoamérica y por la situación geopolítica que tenemos, es muy interesante abrir una, digamos, una compañía en este mercado mexicano, ¿no? Ok, entiendo. Entonces, son una empresa que es, sus inversionistas están en Arabia Saudita, están enfocados dentro de este tema tecnológico. Ahora quisiera preguntarte los nichos, oportunidades que están viendo. Es decir, ¿qué tipo de servicios ustedes ofrecen puntualmente? Y un poco traducido para aquellos que no estamos dentro de la industria, tal vez, ¿qué pueden encontrar las empresas con ustedes? Pero también, ¿qué están viendo ustedes de este auge y en la demanda de estos servicios? ¿Cuáles son? Te cuento, y qué buena pregunta, Miguel, efectivamente. Hoy México ha sido catalogado, más bien está rankeado, como el sexto país a nivel mundial con mayor número de ciberataques. ¿Ok? De Latinoamérica, de todos los ciberataques que hay en Latinoamérica, el 47% han sido a empresas mexicanas. ¿Ok? Y por otra parte, también te quiero compartir que los clientes, las áreas de tecnología de nuestros clientes, ellos están invirtiendo el 85% de su presupuesto que tienen anual para temas de ciberseguridad. ¿Ok? Entonces, es ahí de donde nace la idea de comenzar apoyando a nuestros clientes en este segmento de mercado. ¿Qué hacemos diferente a cualquier otro fabricante de tecnología? Que tenemos gente de mucho talento, Miguel, aquí en el equipo. Está, por ejemplo, el exdirector general de Lenovo, está trabajando para T-Note. Y también hicimos una mezcla de talento que hay en la industria tecnológica. Por ahí mencionabas que yo llevaba más de 30 años, te agradezco mucho por el cumplido. Pero la verdad es que tengo un equipo extraordinario detrás de mí, al lado de mí, trabajando brazo con brazo. Y tenemos gente que no tiene solamente experiencia en el área tecnológica, sino que también vienen de áreas como clientes. Para darte una idea, el director de tecnología que estaba trabajando en el C5 de Jalisco, que es uno de los, digamos, estados que han avanzado más en tecnología, en temas de seguridad. Él está trabajando ahora también aquí con nosotros y desarrollando productos que él detectó que hacían falta para poder, digamos, minimizar la brecha tecnológica que hay en temas de ciberseguridad con los clientes, con los usuarios finales. Entonces, ahí es donde estamos apostándole y por eso T-Note está, digamos, apoyando a nuestros clientes en este segmento. Ahora bien, hablábamos también de la parte de los microchips, ¿no? Si bien es un mercado muy interesante el tema de los microchips, Miguel, porque desde antes de la pandemia ya había, no nos habíamos dado cuenta de la necesidad que había en el mundo del desarrollo de microchips, ¿ok? Pero la pandemia lo vino a agudizar el tema. No sé, yo te voy a hablar de un caso personal y particular, ¿no? Yo compré un automóvil para mi hijo y me dijeron, para empezar, el tiempo de entrega era de ocho meses, ¿ok? Aún y cuando ya lo habías apartado o reservado, ¿no? Y cuando llega el auto me dicen, oye, no te lo puedo, a ver, te lo tengo ya listo el coche para entregártelo, pero no te lo puedo entregar con el radio por falta de un chip que no hemos recibido. Entonces, tenemos dos opciones o nos esperemos a que llegue el chip y te entrego el coche o te entrego el coche y luego ya vienes y te instalo en un día el microchip. Entonces, básicamente, el negocio de los chips, Miguel, todo lo que se conecta hoy en día, prácticamente todo, utiliza chips. Todo, absolutamente todo. Y hay una sobredemanda de lo que son los chips y por eso, no sé si viste, recientemente Biden anunció hace unos cuatro o cinco meses atrás una inversión millonaria y gigantesca para apoyo para lo que son la fabricación de microchips, ¿no? Entonces, este negocio no es un negocio típico. Yo te podría decir que mi experiencia de tecnología es un negocio diferente que viene al revés, ¿no? Normalmente uno sale a buscar a los clientes. En este caso, hay clientes que llegan contigo por los fabricantes de microchips y les dicen, yo necesito que me ayudes a diseñar y a entregar un microchip, por ejemplo, para un automóvil, ¿no? Para el freno del automóvil, ¿no? Necesito que me diseñes este chip en especial. Y las compañías tienen que averiguar si tienen el conocimiento, la capacidad tecnológica, las máquinas, el área de calidad y de producción y finalmente de distribución para poder surtir estos chips, en este ejemplo, al segmento automotriz, ¿no? Entonces, es un mercado muy, muy interesante que no solamente tiene que ver con inversión propia de la empresa, sino también hay ayudas de los gobiernos porque al ser una compañía T-Node global, vamos y tenemos apoyo por parte de otros gobiernos que también les interesa que haya más empresas desarrolladoras o que lo que hagan sea fabricación de estos microchips. Entonces, por ahí, por eso es la idea completa de T-Node, de hacerla una empresa a nivel global y mundial. Abelardo, estamos platicando con Abelardo Lara, el director general de T-Node, de esta empresa de ciberseguridad que están haciendo e invirtiendo en México. Quisiera ir un poco más puntual y resumido, preguntarte por datos. Decimos los periodistas de negocios que la nota es el dato, la noticia para nosotros es el dato. ¿Hay cifras de cuánto van a invertir? ¿Hay cifras de cuánto esperan vender? ¿Cuántos clientes de gran tamaño? ¿Qué datos, qué cifras tienes en los próximos dos, tres años o incluso 2024, 2025? Te cuento, claro que sí, con mucho gusto. La fase del proyecto está dividido por fases. La fase 1 y la fase 2, que es la parte de ciberseguridad. Ahí te comento que la intención es precisamente nosotros tener ventas arriba de los 50 millones de dólares durante este primero y segundo año. ¿Qué clientes? Hoy ya le hemos vendido a clientes del sector financiero, le hemos vendido a clientes del sector manufactura, le hemos vendido a clientes del sector telecomunicaciones, a pesar de que somos una empresa de reciente, digamos, nacimiento, ¿no? Tenemos operando desde el mes de abril a la fecha, ¿no? La semana pasada hicimos la apertura oficial de nuestro corporativo, pero ya venimos operando desde el mes de abril. Entonces, hoy cualquier empresa va a necesitar la utilización de soluciones de ciberseguridad, porque uno pensaría que nada más a los grandes corporativos son a los que atacan, ¿no? Quizás sean los que tienen más renombre, ¿no? Hemos escuchado dos o tres empresas recientemente que fueron atacadas, pero son empresas monstruosas aquí en el mercado mexicano. La realidad es que los productos y servicios que estamos ofertando van a ir para los clientes, desde los clientes empresariales hasta la pequeña y mediana empresa, que es a donde vamos a estar apoyando. Ok. ¿Alguna cifra de inversión, Abelardo? Mira, para esta primera y segunda fase, la verdad es que básicamente es el desarrollo de los productos. No te puedo decir exactamente el número porque estamos utilizando ahorita fábricas de terceros, o sea, también para hacer lo que es el desarrollo de los productos. Primero, nosotros lo que estamos haciendo es el registro, vamos a salir con cuatro productos en este momento al mercado. Estamos en el proceso de registro de estas, no son patentes porque en realidad para que tú tengas una patente es porque es una idea nueva en el mundo. Más bien van a ser lo que es la customización de estas, o integración de estos productos al mercado, que hoy no existen en el mercado mexicano. Ok. Y estamos focalizados en estos cuatro productos y la inversión, la que estamos realizando, la estamos dividiendo entre varias partes, porque no todo va a ser hecho aquí dentro de T-Note, sino que estamos contratando a fábricas de software, también para poder sacar los productos más rápido y tenerlos liberados, que el objetivo es tenerlos para principios del año del 2025. Principios de 2025, cuatro productos que van a ser muy específicos o desarrollados por ustedes y que se van a lanzar al mercado. Hoy ya hay una oferta de servicios disponibles, ya se pueden acercar las empresas, ¿qué pueden encontrar? Por supuesto, la verdad es que lo que contamos es que contamos con mucho talento dentro de la compañía, tenemos ya soluciones hechas a la medida en temas de ciberseguridad y lo que es recuperación de datos, más que, por ahí todo el mundo habla de lo que es el backup, o lo que es el respaldo, pero lo que más les importa a las compañías no es respaldar, es recuperar. Y me atrevería a decirte que el equipo de T-Note es de los más calificados a nivel México. Mucho talento que tenemos aquí para poder apoyar a nuestros clientes, no solo en el diseño de su solución, sino en el apoyo hasta la recuperación, si es que en un momento dado sufren algún ataque. Entonces estamos listos y preparados para atender a todos nuestros clientes aquí en el mercado mexicano. Muy bien, muy bien, lo entiendo y te agradezco por esta explicación. Creo que me queda claro que son una empresa que está invirtiendo, están apostando por México, tanto por la posición geográfica, temas de coyuntura como el nearshoring, pero también esta empresa, me dices estos inversionistas que vienen de Arabia Saudita, están apostando por crecer en esta industria, ustedes también por desarrollar productos nuevos para lanzarlos el próximo año, además esperando tener ventas importantes, 50 millones de dólares, me imagino anuales para el primer año y para el segundo año. Correcto. Y sobre todo tomando en cuenta estas cifras tan importantes de los ataques que hay en este momento en contra de las empresas mexicanas, en contra de los empresarios. Yo quisiera cerrar esta entrevista preguntándote, Abelardo, no solo recomendaciones para las empresas, sino también para emprendedores dentro de este segmento. Tú como un experto, a veces desde afuera se ve muy fácil emprender en este negocio. ¿Qué les recomiendas a los emprendedores, a las empresas que quieren contratar también algún servicio de este tipo? ¿Qué es lo que se debe ver? ¿Qué es lo que se debe analizar? A ver, si eres una compañía que estás pensando en invertir en México, creo, hoy considero, que es un extraordinario momento el que está viviendo el país. ¿Ok? Y estoy seguro que realmente con una muy buena idea, hoy la diferencia de lo que había en el pasado, Miguel, es que para poder tú montar una empresa necesitabas gran capital económico de entrada para poder hacer una empresa, ¿no? Hoy hemos visto cómo empresas, sin invertir un solo dólar, están en el mercado y han venido a revolucionar y a cambiar el mundo de los negocios. ¿Ok? Hoy el internet, el acercamiento que tenemos hoy en día es impresionante, ¿no? El tema de inteligencia artificial, que si bien estamos hablando de la inteligencia artificial, pero la realidad es que la inteligencia artificial ya existe desde hace muchos años atrás, muchos. Se llamaba antes, y ha venido evolucionando el nombre, ¿no? Pero pues igual antes era Big Data, ¿no? Todo está basado en datos. Entonces yo lo que le recomiendo a los jóvenes, sobre todo, ¿no? A los nuevos empresarios que se animen, que realmente dispongan una buena idea puede transformar al mundo. Y realmente yo creo que es algo que nosotros queremos dejar como legado dentro de T-Note, generar empleos a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Querétaro, sino a nivel nacional. De hecho, hoy ya tenemos oficinas en lo que es Monterrey, para cubrir todo el norte del país, desde Guadalajara para todo Occidente y Bajío, aquí en Querétaro, donde está nuestro corporativo, y desde la Ciudad de México, todo lo que es el área metropolitana y el sureste. Entonces, esa sería una gran recomendación para los empresarios. Y por otra parte, nosotros estamos comprometidos con el mercado mexicano. Estamos muy contentos de este avance y seguro van a escuchar más de nosotros en los próximos años, cuando tengamos ya lista esta planta productora, donde vamos a generar muchísimos empleos para los mexicanos. Interesante. Nada más para ahorita que me recuerdas un poco lo de la planta. Me dijiste, ¿en qué año la tienen ya planificada? Nosotros, mira, esas plantas se van conceptualizando. Empezamos con la parte del diseño y posteriormente empezamos ya con el tipo de microchips que vamos a fabricar. El plan que tenemos nosotros ahorita estipulado es a partir de ahora, de cinco a siete años, tener ya la planta montada. Tenemos un terreno aquí en la ciudad de Querétaro que tiene 40 hectáreas y es una zona, Querétaro particularmente, hemos visto a empresas de tecnología muy grandes que están invirtiendo aquí en Querétaro, muy fuertes, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo que por los apoyos que está dando el gobierno, en primer lugar, y en segundo lugar también, específicamente para el tema de nosotros, de la fabricación de microchips, tenemos afortunadamente todos los recursos naturales. México es un país rico en recursos naturales, todos lo sabemos, y el silicio, hay muchísimo silicio aquí en el estado de Sonora que se puede traer fácilmente aquí a Querétaro y también tienes que contar con los recursos necesarios como es la electricidad, el agua, y nosotros en esta, en esta, digamos, en este terreno que tenemos pensado montar T-Note, contamos con todos esos recursos que te estoy mencionando. Entonces, es cosa de esperar y la verdad es que es un proyecto muy ambicioso a nivel mundial y no solamente vamos a distribuir microchips para el mercado mexicano, sino lo vamos a hacer para todo el mundo, desde un punto global, un punto de vista global. Y solo para reiterar y entender todavía mejor con este ejemplo que me ponías hace unos minutos, estos microchips se podrán utilizar en ciertas industrias en específico o van dirigidos hacia alguna? En, bueno, en todas las industrias, todas las industrias necesitan manufactura, tecnología, cualquier industria necesita, vaya, hasta los gobiernos necesitan en su momento microchips, ¿no? Para, por ejemplo, esto estoy hablando en voz alta, ¿no? Algo CFE, ¿no? Todo lo que se prende, todo lo que se prende necesita o utiliza un microchip. La realidad es que vamos a tratar de apoyar a todas las empresas, a todos los segmentos y a todas las industrias para poder, digamos, tratar de apoyar y poner nuestro granito de arena aquí en México con la producción de estos microchips. Abelardo, solo cierro con algo porque como periodista también de negocios han dado muchas noticias que grandes empresas que incluso están en la bolsa de valores han sido hackeadas. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué hacer? Muchas de ellas luego no salen de este proceso tan rápido. ¿Cuál sería ahí tu visión de lo que pueden hacer ellas y el riesgo que hay también para los usuarios? Por supuesto, mira, yo, hay cosas básicas que revisen cuál es su estrategia de ciberseguridad. En el pasado solamente participaban los expertos de ciberseguridad y, digamos, o sea, tomaban las decisiones en qué productos y soluciones invertir. Hoy lo que he visto que funciona muy bien es involucrar a las áreas de negocio, involucrar a las áreas financieras, el área tecnológica, incluyendo evidentemente al área de ciberseguridad, pero que definan en conjunto lo que no puede ser hackeado, lo que no puede ser violado dentro de su organización y no necesariamente o exclusivamente las áreas tecnológicas son los conocedores de estas, digamos, de estos riesgos. ¿Qué les recomiendo? Que hagan grupos, que hagan grupos de trabajo en donde se involucren todas estas áreas. ¿Para qué? Para contar, evidentemente, con una mejor visión, que también se acerquen a empresas como T-Note, donde contamos con nuestra expertise y podemos apoyarles en fabricar precisamente esos grupos de trabajo y detectar cuáles son las áreas de vulnerabilidad que tienen, en primer lugar, y si ya los atacaron, es muy importante detectar en dónde vienen. De hecho, el que te comentaba, Carlos Durón, que es uno de nuestros ejecutivos que está en el tema de desarrollo de productos nuevos, también está muy metido en lo que es la ciberseguridad forense. ¿Qué es la ciberseguridad forense? ya me atacaron, hay que ver y hacer un análisis de por dónde entraron, porque pueden haber entrado por cualquier lado, hoy, en los lugares donde más se ha detonado la intrusión es a través del correo, del correo electrónico, para que te des una idea, a lo mejor tú tienes un correo de tu jefe, Miguel, y que viene el nombre completo de tu jefe y tú estás tranquilo y seguro de que seguramente ese correo es un correo seguro, lo abres y quizás no te diste cuenta que quizás una letra en su nombre o en su dirección de correo cambió y eso hace que tú hayas entrado a un link que no deberías de haber entrado y de ahí se introducen los hackers. ¿Qué hace un hacker ya adentro? No es de que ya inmediatamente te roba la información, nos hemos dado cuenta que hay hackers que se han dedicado a no solamente días, pueden estar semanas o hasta meses dentro de otra organización y hasta que están seguros de que tienen el poder y el control de tu información, se la van a llevar. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer desde mi punto de vista. Involucrar a diferentes áreas del negocio. Segundo, una vez ya sufriste un ataque es hacer un análisis de cuál fue la situación y para eliminar o minimizar esas brechas que hay en seguridad dentro de tu organización. Abelardo Lara, director general de T-Note, una empresa que ya nos has contado bien qué está viendo en México y cómo está apostando por crear empleos y crecer en el mercado mexicano. Te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco que te des esta oportunidad para hablarnos de toda esta expansión que viene. Te deseamos el mejor de los éxitos y muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Agradecerte, Miguel, a ti y a todos los que siguen el programa. Se pueden acercar con nosotros también y cualquier duda que tengan pueden también dirigirse directamente con nosotros en nuestra página que es www.t-medionote www.medionote.com Ahí van a encontrar parte de estas soluciones que hemos estado comentando durante el programa. Excelente. Gracias, Abelardo. Y amigos, me despido de ustedes. Gracias por estar en otra emisión de Gigantes Corporativos, este programa de Ideas de Negocios Televisión. Cuídense, por favor, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!